Las autoridades de Ucrania toman rumbo a una movilización de alta escala. Planean incrementar el presupuesto de la defensa hasta el 5% del PIB y reclutar a aproximadamente 104.000 reservistas, tanto hombres como mujeres. Según una ley que la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, adoptó el jueves pasado, la primera etapa de la movilización arranca este martes. En los próximos 90 días está programado llamar al servicio militar a unas 50.000 personas. Durante los meses posteriores Kiev espera llevar a cabo otras dos etapas de movilización para contar con un ejército de 250.000 efectivos al final de este año. Las autoridades vinculan sus planes militaristas con el conflicto armado en Donbass, que se está agudizando. Según informó el responsable de la movilización en el Estado Mayor del Ejército, Vladimir Talalay, citado por el sitio web RBC Ucrania, esta no solo afecta a reservistas varones de edades comprendidas entre 25 y 60 años, sino también a las mujeres de 25 a 50 años sujetas al servicio militar. El general advirtió asimismo que las personas movilizadas no podrán negarse a servir en la región de la Operación Especial en Donbass, puesto que la denominada ley antiterrorista estipula el uso de las fuerzas armadas para estos fines. Además, la práctica de alistar a jóvenes, cancelada por el presidente Viktor Yanukovych en 2013, se reanudará por primera vez desde entonces. El llamamiento al servicio militar de este enero se percibe como extraordinario, mientras que los reclutamientos ordinarios, tanto de los reservistas, como de los novatos, se desarrollarán en abril-mayo y octubre-noviembre de este año.